Quiero saludar a todos los sudachoqueños, muy amablemente, a todos ustedes que son las personas a las cuales quiero mucho. Y contarles que si bien hemos tenido cuatro nuevos casos de coronavirus, también es cierto que hemos podido detectar que estos cuatro casos han sido casos de personas que les ha tocado viajar por su ocupación, por su trabajo, han salido del municipio y lo más seguro es que hayan sido contaminados en otra parte y han traído el virus. Por eso quiero decirles que esta historia que están diciendo algunos, que es que aquí en el municipio hay personas que están contagiando a los demás, no, lo más seguro es que han sido contagios adquiridos en otra parte. También decirles que estas personas están en sus casas. Todas las personas que han salido a positivas se les han hecho seguimiento y todas han permanecido en cuarentena, han estado en casa y afortunadamente han sido juiciosos. Por esa razón quiero decirles que no se alarmen, que las cosas se hacen, están haciendo bien. También esperamos que ustedes nos ayuden, que usen los medios de seguridad, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, no hacer reuniones. También hemos podido detectar que muchas de estas contaminaciones se han dado o bien porque han ido a otra parte y se han contaminado o porque ha venido alguien dentro a la casa y ha contaminado a la familia. Así que cuidémonos en ese aspecto. Por otro lado, quiero decirles que ese rumor de que los ciclistas son los que están trayendo el virus, eso no está confirmado. ¿Por qué no está confirmado? Porque ninguno de los casos que hemos tenido positivos ha sido personas que han tenido contactos con estos ciclistas. Luego, no se puede confirmar ni podemos decir eso. Por otro lado, decirles que estén tranquilos. Que también, si bien es cierto, podemos contaminarnos, bien sea por alguien que viene o por alguna persona que llega a nuestras casas, lo más seguro es que si nos cuidamos no nos da eso. Pero además, lo que sí se sabe es que aquellas personas, si hay una persona positiva en la casa, si sale alguien de la familia que tenga el virus, debe haber un confinamiento de todas las personas con las cuales está en contacto. Porque los últimos estudios demuestran que lo más seguro es que todos los demás se hayan contagiado. Así no tengan síntomas. Entonces, por favor, pedirles encarecidamente que si alguien sale positivo, según las últimas normas, se considera que los con los cuales tiene contactos son positivos. Así que decirles que en ese aspecto se cuiden. Que por favor, cuidémonos. Que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a la familia y cuidamos a la comunidad. Muchas gracias. Gracias.